La gente dice que tú no quieres salir de los videos del paquetón, que es puro paquetón, que el gonche es que es paquetón, no hombre ese man es puro que paquetón, tú que tienes para responderle a esa gente que dice eso? Que hay un contenido en Colombia que se llama los paquetones, que pasa con estos paquetones, que estos paquetones son los videos más fáciles de hacerse viral ¿Con qué pasa frío? ¿Con otros cabores que también han hecho ese tipo de videos? No, no, yo digo que esto es como un pudín, esto es como una torta y cada uno puede poner sus pedazos, entonces todo el que quiera y quiere ganar plata, dale para adelante Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Erick García y el día de hoy me vengo con otro invitado de la ciudad de Barranquilla y él es? El Gonchi Gonchi, ¿cómo vas? Papi, súper bien, aquí en la Samaritan Flyboard ¿Cómo va ese contenido? ¿Cómo va todas estas cosas? Papi, re bien, cada día aprendiendo más sobre esto y dándole Gonchi, para las personas que no saben, ¿hace cuánto empezaste a hacer contenido? ¿Por qué empezaste a hacer contenido? Bueno, primero que todo empecé porque en la pandemia había mucho tiempo sin hacer nada, así que como no estudiaba, estaba recién salido del bachillerato, empecé a hacer videíto porque mis amigos querían que yo hiciera estupidez, que eso es lo que hacía uno, un video se fue viral y desde ahí comencé a seguir haciendo videos, ya llevo dos años, ahora lo cumplo en junio, en julio, entonces ¿Cuál fue tu primer video viral? Mi primer video viral fue uno donde yo hablé de las IFES, porque las IFES son tan tediosas y les gustaba a la gente ¿Te apoyó cuántas reproducciones? O sea, bastanticas Bueno, yo no tenía como 100 seguidores y decidió que yo 500 mil, para mí fue un boom bastante grande, me rescató a tantos seguidores y gracias a Dios, he ido avanzando desde ahí Gonchi, ¿qué tipo de contenido encontramos en tu perfil? O sea, ¿qué podemos encontrar si visitamos el perfil del Gonchi? Uy, bro, de todo, allá puedes ver bromas, puedes ver historias locas, puedes ver contenido actuado, puedes ver sketch, de todo, allá vas a ver de todo, preentrevista también la vas a ver, así que para la gente que se quiera pasar por mi perfil, arroba soy el Gonchi, guión bajo ¿Tienes algún referente en el contenido, digamos, internacional o en la ciudad de Barranquilla, ¿tenías algún referente o en la costa? Bro, yo digo que todos los creadores de contenido están en un nivel, por algo, ¿sí o qué? Entonces yo digo que todos me gusta jalar lo bueno de ellos, lo que más me gusta de ellos Ejemplo, ahora mismo Eric está haciendo algo que me gusta que es preguntar cosas concisas Esas cosas yo las agarro y las aprendo y eso es que para la próxima, cuando yo vaya a hacer una entrevista, tengo que ser igual de conciso que él porque me gusta como lo hace él Ok, bueno, imaginemos así con todos los creadores de contenido, siempre tienen algo que yo lo agarro y lo pongo para mí, ya, para un bien O sea, ¿has visto ya varias entrevistas que he realizado? Sí, obvio, obvio, me encanta la entrevista de Eric, le metes fuerte a ella la controversia, ¿tú crees que no te he pillado? Bueno Gonchi, vamos precisamente a eso, que es lo que le gusta a la gente, Gonchi, muchos creadores de contenido, mucha gente dice que tú no quieres salir de los videos del paquetón Que puro paquetón, que el Gonchi es que es paquetón, ¿no? ese man es puro que paquetón, ¿tú qué tienes para responderle a esa gente que dice eso? Bueno, yo creo que muchos se han dado cuenta que hay un contenido en Colombia que se llaman los paquetones, ¿no? ¿Qué pasa con estos paquetones? Que estos paquetones son los videos más fáciles de hacerse viral, ¿vale? Entonces, como para nadie es un secreto que Facebook paga muy bien, entonces, nosotros hacemos estos videos para que se hagan viral Y poder tener un ingreso que uno diga, ¿vale? que me estoy ganando la loquita ya Pero, por ejemplo, Gonchi, ¿tú qué tienes para decirle a esos que dicen, por ejemplo, a Gonchi no le da pena tener sus últimas 5 publicaciones sin coque paquetón? La verdad es que no, la verdad es que ya hay un momento en que ya, o sea, eso como que le gusta bien Y además, tengo muchos contenidos para dar también, si no, pueden ver mi Instagram, hay muchos videos más en Facebook que tengo Entonces, si usted se quiere vacilar a esos videitos, véanse los videos que son muy buenos Bueno, Gonchi, lo que pasa a veces es que la gente, exacto eso que tú dices, o sea, a veces no es que uno quiera El problema es que a veces uno sube un video y esos son los que se pegan, ¿qué culpa? Es así, igualito como lo acabas de decir, esos son los videos que se hacen virales Porque hay muchos creadores de contenido que ya dejaron de hacer su contenido anterior Y ahora hacen paquetones, que bromas, que no interesantes, saben que eso es lo que se hace viral O sea, tú una vez empezaste y dijiste, yo me quedo por esta línea Sí, es que esta es la línea que, si usted quiere crecer, y no hablo como creador, sino usted quiere crecer en dinero Esta es la línea que usted le va a dar Y Gonchi, hemos visto que tú, precisamente a esos videos les ha adecuado cosas, por ejemplo O sea, personajes, en diferentes contextos y diferentes situaciones Por ejemplo, hemos visto el video, los videos donde tú has llegado con tu outfit Puede ser de alguna empresa o con otros creadores que también han hecho ese tipo de videos No, no, yo digo que esto es como un pudín, ¿vale? Esto es como una torta y cada uno puede su pedazo Entonces, todo el que quiera y quiera ganar plata, dale pa'lante Bueno, Gonchi, ¿qué le dirías a todos esos creadores que están empezando nuevos y que te siguen y que están pendientes de tu video? Bueno, bro, lo que yo les diría es que, va a que le metan ganas ya Que le metan ganas que pronto al comienzo ver los frutos es muy difícil Pero cuando los ves, vas a decir, no, 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 yo sé todo lo que hice, todo el proceso ¿Dónde crees que está el secreto del éxito en la creación de contenido? Que te guste, cuando a ti te gusta algo no te canso ¿Qué palabra le dirías a esa disciplina, constancia? ¿Qué le dirías? ¿Qué tal el toque secreto? Yo creo que la disciplina, a veces la disciplina te lleva a la constancia, te lleva a prepararte, te lleva a muchas cosas Ya, entonces, si tú tienes disciplina, no tienes todo Bueno, conchi, despidete a la gente y dale un mensaje a todos esos que te critican y a todos esos que te apoyan ¡Ey! ¿Espere más videos del paquetón o no? Obvio, obvio, esta semana, demasiado paquetón para todo el mundo Bueno, yo soy el Conchi, muchas gracias por ver este video, a mi hermanito Erick por invitarme a esto Así que, si no lo siguen, ya saben que yo tengo que seguir a Erick porque Erick es el duro de las entrevistas Así que ya saben, muchas gracias a todos por ver este video, espero su comentario, la buena Chao mi gente, denle like al video y compártanlo